Cielo Torres está indignada, pues ella fue testigo de las lágrimas de Pedro Loli. Ella vio y lo saludó y es su amiga, dice. Sin embargo... Sí, lo vi llegar, lo saludé, lo conozco a Pedro, pero no... Yo particularmente ya no creo en las lágrimas de los hombres, así que... ¿De los hombres o de Pedro Loli? De los hombres, en general, de los hombres. Yo he visto tantas lágrimas falsas, así que bueno... No le cree nada, y a la que no le cree tampoco es a Yajaira Plasencia con ese cuento de hadas, de que solo es amiga de la foquita y nada más. Les apostamos que no es la única que no le cree. Ya deben formalizar, deben casarse y tener su familia, porque deje limpia la plaza y yo sé... No, bueno, no sé, o sea, yo creo que cada quien maneja su vida como quiere, ¿no? Pero bueno, ya es muy obvio y evidente que ya todo el mundo sabe. Y lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve. Exacto, lo que se ve y ellos se dejan ver, pues, ¿no? Así que es porque están bien juntos, ¿no? Sí, pues, ya para qué negar lo evidente. Además, Cielo sí que pone el parche, pues asegura que su show es muy distinto al suyo. Definitivamente lo que ella muestra, obviamente, es más sexy, es más sensual, muestra más cuerpo, también tiene un cuerpazo, o sea, tiene un cuerpazo, nadie lo va a negar, ¿no? Así que yo creo que sí, cada una tiene su estilo, pero dentro de todo, todos queremos, este... Estamos cantando un género, que es la salsa, pero cada quien tiene su público también, no tiene su estilo. Mira, yo creo que si Sergio George la llamó y le hizo un tema, es por algo, ¿no? Algo ha visto en ella, yo sí creo en el talento de las personas, pero cada quien en su estilo, o sea, no quiere decir que me guste lo que haga, ¿no? Entonces, a mí no, o sea, a mí no porque yo no es algo que comparto, ¿no? Quiere algo que se vea fácilmente, ¿no? Y ella, obviamente, todos quieren verla, que se vea fácilmente, ¿por qué son así? Ah, su no, cielo, no la arregles, es imposible cambiar tu opinión sobre la patrona. Definitivamente su relación sí lo impulsa con los medios, ¿no? Porque obviamente quieren saber de ella, ella está presente, está... Y bueno, así es como ella está manejando su carrera, ¿no? Ah, pero hay algo para decirle. ¿Podrás jamás, no cielo? Hago algo que ella no puede hacer, porque también hago escenifico, hago escenas, imagínate, imagínate, o sea, ya es otra cosa, ya eso. ¿Qué pasa que a veces, tanto bailar, te olvidas de interpretar? Entonces puede ser eso también, ¿no? Entonces es muy importante mantener un equilibrio en un show para poder manejar todo, ¿no? Toda la vez. ¿A quién preferirá cielo Torres, a Yajaira Plasencia o a Daniela Darkurt? Daniela, sí, Daniela, definitivamente. Sí, Daniela, sí, Daniela, sí, Daniela, sí, Daniela, sí, Daniela, sí, Daniela. Adiós. ¿Qué pasa si era un señor Torres? Sí, Daniela, sí, Daniela. Sí, Daniela, sí, Daniela. Gracias.